Todas las chicas modernas, es tiempo que lo rebelen y le enseñen la calidad de ropa interior que usan, que se llama Victoria's Secret. Victoria's Secret es caro y costoso, tira la mano en el aire si lo tiene puesto. Victoria's Secret es caro y costoso, grítalo si lo estás usando. Tú eres la campeona, llegaste de primera, por eso a ti te coronaron una reina, hombres contigo quieren estar, dile que eso no puede pasar, porque como tú quieres, diamante y perla, yo quiero una chica que sea moderna, por eso digo yo. Victoria's Secret es caro y costoso, tira la mano en el aire si lo tiene puesto. Victoria's Secret es caro y costoso, grítalo si lo estás usando. El otro día, me encontré con María, me llevó para su casa y me pidió que me quedara, porque tengo un secreto que me iba a mostrar, diciendo espero que lo pueda soportar. Se alzó la falda y me entró un ataque, me agarre la cabeza, gritando de oro y yo, cuando ella me enseñó su ropa interior, por eso digo yo. Victoria's Secret es caro y costoso, tira la mano en el aire si lo tiene puesto. Victoria's Secret es caro y costoso, grítalo si lo estás usando. Por eso fue que la presión se me subió, la chica ella era una modelo, modelo escote francés y el entero, y también un vestido de leopardo. Le quise el tapadente para seguir adelante, le quise la tanga para darle una tanga. Ella me dijo que yo era fuerte como una armada, y lo que quiera en el mundo lo podré lograr. Porque Victoria's Secret es caro y costoso, tira la mano en el aire si lo tiene puesto. Victoria's Secret es caro y costoso, grítalo si lo estás usando. Negro en el ritmo, negro en el ritmo, está pregonando, para todos los que me están escuchando. Victoria's Secret es una marca de ropa interior para las muchachas, por eso digo yo. Victoria's Secret es caro y costoso, tira la mano en el aire si lo tiene puesto. Victoria's Secret es caro y costoso, grítalo si lo estás usando. Tú eres la campeona, llegaste de primera, por eso aquí te coronaron una reina. Hombres contigo quieren estar, dile que eso no puede pasar. Porque como tú quieres, te amantes y perlas, yo quiero una chica que sea moderna, por eso digo yo. Victoria's Secret es caro y costoso, tira la mano en el aire si lo tiene puesto. Victoria's Secret es caro y costoso, grítalo si lo estás usando. El otro día me encontré con María, me llevo para acá, si me pidió que me quedara. Porque tenía un secreto que me iba a mostrar, y dice el respeto que lo pueda soportar. Se alzó la falta y me instruó un ataque, me agarre la cabeza, gritando Dios mío. Cuando ella me enseñó su ropa interior, por eso digo yo. Victoria's Secret es caro y costoso, tira la mano en el aire si lo tiene puesto. Victoria's Secret es caro y costoso, grítalo si lo estás usando. Por eso fue que la pensión se me subió, la chica ella era una modelo. Modelo escote falso, el cielo entero, y también un vestido de leopardo. Me quise el transparente para seguir adelante, me quise la tanga para darle una tanga. Ella me dijo que yo era fuerte como una mata. Y lo que queda en el mundo lo podré lograr, porque Victoria's Secret es caro y costoso. Tira la mano en el aire si lo tiene puesto. Victoria's Secret es caro y costoso, grítalo si lo estás usando. Te grobe en el ritmo, tapegonando para todo lo que me están escuchando. Victoria's Secret es una marca de ropa interior para la ciudad.